La Asociación Nacional de Profesionales Agropecuarios quiere informarle al país, a los profesionales agropecuarios en particular y a nuestros productores, que producto de las cancelaciones abusivas de este gobierno, se han provocado precisamente que las exportaciones de productos como son el ají morroi, la berenjena y la vainita sean prohibidas por la cantidad de residuos de pesticidas con que están llegando a Europa. Queremos manifestarle, compañeros, que estas cancelaciones están provocando esta situación que lamentamos mucho que nuestro país y nuestros productores sufran con estas cancelaciones totalmente injustas. En el día de ayer, una comisión de la Unión Europea visitó la AMPA Qué bueno, qué bueno que se reconozca que la AMPA está defendiendo al país y el jefe de la sesión de comercio de la Unión Europea nos visitó, el señor Aranqué, acompañado de Raúl Tabárez y ahí, en ese encuentro, le explicamos qué está pasando con nuestros técnicos porque la mayoría, por ejemplo, de nuestros proyectos productivos han instalado personas que no tienen el entrenamiento para el control de lo que son estos pesticidas.